Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de los Ferrari Monza SP1 y SP2 y como dice el título de este artículo, el 812 Superfast se transforma bueno, la marca italiana de automóviles ha sorprendido a sus mejores clientes con la presentación de dos barquetas muy exclusivas que toman como base la de uno de los Ferrari más potentes del momento su producción va a ser limitada a solamente 200 unidades y bueno, ahora vamos a hablar si ustedes son uno de esos que sienten especial devoción por los productos fabricados por la marca automotriz de Maranelo bueno, y además tiene la fortuna de poder permitirle uno de los exclusivos y únicos ejemplares firmados por el departamento de operaciones de la marca SP bueno, están de enhorabuena bueno, en los últimos días ha tenido lugar un evento muy especial pensado para los mejores clientes de la automotriz Ferrari y bueno, tanto revuelo significaba algo importante y así ha sido porque la firma italiana ha presentado dos automóviles únicos que toman como inspiración los modelos de competición de la década de los años 1950 y bueno, se trata de los Ferrari Monza SP1 y SP2 una exclusiva barquetas con estilo clásico pero con una presencia que nos ha dejado todos sin palabras bueno, Ferrari como sabemos ha publicado las imágenes oficiales de sus dos nuevas creaciones unos modelos que han recurrido al material de fibra de carbono para frenar la báscula en 1500 kilos y el SP1 y para el SP2 1520 kilos las dimensiones de estos cabalinos rampantes son las siguientes 4,65 metros largo por 1,99 de ancho y de alto 1,15 además uno de los grandes secretos se esconde bajo la carrocería porque toma como una base muy conocida como la del 812 Superfast su estética es muy similar y únicamente cambia la capacidad del habitáculo y bueno, mientras que el SP1 está pensado para ser un auto tipo monoplaza el SP2 es un auto para dos ocupantes en el evento estaban presentes tres ejemplares uno de ellos en color plata con una franja transversal amarilla ya recordando al 250 GTO del equipo belga ecuri francor chance de jacks sweaters los otros dos se corresponden a un SP1 en color rosso corsa en tono rosso corsa mientras que el modelo restante luce en color negro y es la representación del SP2 y bueno, a pesar de tomar prestada la base en Superfans estos modelos presentan un diseño completamente distinto a este su silueta es de lo más llamativa y carecen de pilares y techo y bueno, dando especial importancia al estilo antiguo de los autos de competición y bueno, en el interior por su parte se aprecia un habitáculo muy modificado en el que destaca una consola central que está situada al lado derecho y unos asientos de cueros en color marrón o rojo y bueno pero uno de los puntos fuertes de estos automóviles es el motor V12 atmosférico de 6,5 litros heredado del mismo Superfans que puede presumir de ser el motor de 12 cilindros más potente que ha fabricado la automotriz de Maranello decimos esto porque es capaz de ofrecer 810 caballos de fuerza a 8500 revoluciones por minuto y un par máximo de 719 nm a 700 revoluciones por minuto gracias a ellos los SP1 y SP2 pueden alcanzar una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2,9 segundos y alcanzar los 200 kilómetros por hora en tan solo 7,9 y la velocidad máxima es superior a los 300 kilómetros por hora y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao